A pesar de la preocupación internacional en varios escenarios, incluso de la Organización de Naciones Unidas por la crisis que atraviesa Venezuela y por las últimas decisiones del presidente Nicolás Maduro, la recién creada Asamblea Constituyente aprobó la creación de un mecanismo presuntamente para brindar justicia. Nosotros lograremos sofocar definitivamente la violencia con fines políticos y sus delitos conexos. Tras la aprobación, el legislador de la coalición opositora Luis Stefanelli comparó la Comisión de la Verdad como un tribunal de la Inquisición. Una comisión como esta, que nace con falla de origen, que nace sobre una fraudulenta constituyente, para nosotros no puede tener ningún valor. Esta comisión se va a convertir en un tribunal inquisitorio para perseguir a la oposición, como está pasando con nuestros alcaldes. Por su parte, el parlamentario opositor William Dávila, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlatino, aseguró que la declaración emitida tras la reunión hemisférica de Perú es un paso concreto de la comunidad internacional en contra de la presunta ruptura del orden constitucional en Venezuela. Igualmente, el hecho mismo, de ya de manera expresa, señalarle al mundo que cualquier empréstito, cualquier acto de interés público que realice el régimen de Maduro, no va a contar con el respaldo de la comunidad internacional si el mismo no viene aprobado por la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, Ángel Medina, agregó que el mundo entero está alerta de lo que ocurre en la nación sudamericana. No hay una institución internacional en este momento que no hable sobre Venezuela y no le preocupe lo que está pasando en Venezuela. Así que yo solamente decir que el mundo no solamente está preocupado, sino que está ocupado. Es de acotar que luego de reuniones bilaterales y de debates colectivos, los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática acordaron inscribir candidatos para las 23 gobernaciones en las elecciones regionales. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.